El alcalde Edwin Bojorquez realizó la entrega de uniformes a elementos de la Policía Municipal de Canacín, reiterándoles la importancia de brindar seguridad y protección a las familias del municipio todos los días. El Edil mencionó que como administración están brindando a los elementos las herramientas necesarias para que Canacín cuente con una policía profesional y preparada. Por último reiteraron su compromiso de seguir trabajando para seguir avanzando en el tema de seguridad, para que las familias de Canacín se sientan protegidas.